FANABET presenta la sección salud La osteoartritis y artrosis son dos enfermedades que erróneamente se conocen como desgaste de cadera. Esta es una enfermedad más frecuente en mujeres. Según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más del 9% de los hombres y un 18% de las mujeres mayores de 60 años. Llamémosla por su nombre, la artrosis. Afecta directamente el cartílago y el hueso. La artrosis es una enfermedad muy interesante porque sí cambia mucho, dependiendo si hablamos de artrosis de rodillas, artrosis de caderas, artrosis de manitas, artrosis de columna, el manejo, la herencia, la prevalencia, el sexo, las cosas cambian un poquito. Pero sí, es un poquito más frecuente en mujeres, claro que sí que en hombres. Causas cuando ya hay artrosis o desgaste. La primaria sería la genética. 99% de los casos, estos se dan por herencia. La secundaria, el 1% de los casos en su mayoría se da por operaciones o a quienes sufren de lesiones constantemente. Si después del diagnóstico usted necesita un reemplazo de cadera, hay condiciones y enfermedades que lo podrían llevar a tener un mayor riesgo. Por ejemplo, si usted es obeso, si tiene diabetes o hipertensión. En una persona de artrosis que tiene una limitación y que tiene un dolor que realmente es intratable de otra forma. Ya yo como clínico sí puedo contar los riesgos que conlleva cualquier cirugía, ¿verdad? Y eso va a depender de la persona, si la persona es obesa o si es cardiópata o si es diabético. Entonces va a tener algunas limitaciones. Es muy difícil que los candidatos de cirugía de cadera sean personas jóvenes y delgadas. Generalmente son personas que como les cuesta hacer actividad física por la misma lesión, tienen sobrepeso. Muchas veces diabéticos hipertensos, entonces la cirugía se limita un poco más. Muchas personas confunden el dolor con simples desgarres y podrían padecer de desgaste de cadera o artrosis. Factores de riesgo no genéticos La ocupación laboral Algunas actividades laborales como las agrícolas con más de 10 años de dedicación, así como trabajadores de la construcción y todos los que deben pasar muchas horas de pie. La práctica de deporte profesional Esto sería actividad física a nivel de competición y hacer actividad deportiva tras sufrir alguna alteración en la articulación. Traumatismos Las lesiones producidas por traumatismo son el origen entre un 5 y un 10% de las artrosis de cadera, sobre todo unilaterales y en varones. Hablando del tema genético, si usted tiene familiares directos con desgaste de cadera, es importante que visite al especialista, ya que la probabilidad de que padezca es mayor, incluso desde los 20 años de edad. Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias Traducido por Marie Arias